Vamos adelante con un tema para Snaide y su amor ¿Su amor quién es? Para Snaide y su gran amor secreto Vámonos con el tema ingeniero Vamos a entregarle a la nueva cumbia del sol Un tema para bailar, para gozar Para toda nuestra gente que nos está acompañando La nueva cumbia del sol Ahora con quién El pati, pati chulo Qué bonito tema Cumbia del sol Vamos dice Ya llegó Manuel De parte de sus tres hermanos princesas Auri Kenney, la pequeña bolet Fabuloso Para el comandante Y la guapa Snaide Gente de hueco cinco El famoso beco su gran amor sursi Sus dos amores Van el pelo y su esposa Yanet Y Von La pequeña Jenny Y sus dos amores Ábrale El famoso beco El tropeño se nos vale Un saludo para mis carnales Locos pero locos La mantiene el cocaño de la gran familia mexicana El pichón Pichoncito la mosca narices El DJ John Hermosa dulce Liz Para el sabor y miki La milanesa Y separado de joven vuestros El gay dog El momoto La chica maravilla La bala de altayo Chicos de la reforma Pongo de guagulacico Que bonito tema Que pensaron Que no íbamos a venir Ya se chingaron Ya estamos aquí Siembren con carrusel De mis amores Gran familia mexicana Niños tristes Niños malos Chamangos de la quinta avenida Gran familia Balabana de 18 Pongo esmerolocos Pura gran familia Rifa y corona El papi Papi chul Salud este hueloyocan Lunes 19 Siboney Manhattan Caricia Salud este hueloyocan Pichelada es la bru Invita al pinche blavita Todas las vanas El negrito Cuachayocla Cuatro 31 Cuachalocos Tocos los chacales Yo soy Carlos el leo de corazón Vienen los tambores Las lindas del barrio De que sucede Cholulita La bella Somos y seremos Los chamacos De la gran familia mexicana Unos barrios externos San Lucas El del pacheco El hecho huelo Verde, blanco, rojo En los colores de mi bandera Esta noche Sabroso Son los colores de mi rosario Niños tristes Siempre tirando a mi barrio Que la familia mexicana Atención efectiva Scrappy Es el burmes Bubuchus Niños malos Todas las 18 Para Mari la baladora Teshoa Conchua La peguetita Todas las niñas malas De gran familia mexicana El del del pati Pati chul Un saludo Por el sorrido Llamaón Y señor Siempre carrusel En la noche Más bien chulo De mis amores ¿Qué temazo? ¿Se va? Ya venimos Ya llegamos Somos tus cien seguidores Los hermanos Guevara Toda la banda De Chocomayayay Y Héctor Zule Para el famoso David Lupe Carruselero De corazón Y el Conejo TV Yo soy Carruselero De corazón Pero que bonitas luces Ahora si Juanito Mira nomas como te luces Para el marranito De calera Tonido carrusel Carrusel Carrusel